Hola mis amigos, una vez más estoy aquí con ustedes con nueva información. En esta ocasión les comparto lo que 700 millones de usuarios estaban esperando, ¿sí? Los 700 millones de usuarios de WhatsApp Messenger estaban esperando un servicio que les permitiera utilizar la mensajería instantánea desde su ordenador o tablet y hoy ya está aquí con nosotros en forma de WhatsApp Web. Les explicaré qué es WhatsApp Web y cómo se utiliza. Para esto, acompáñenme a ver este video. Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Byte. El primer paso que vamos a realizar es la comprobación de que nuestro WhatsApp esté actualizado a la fecha. Vamos a Menú, a Ajustes, Ayuda y luego Acerca de. Y vamos a comprobar que tengamos la versión 2.11.498. Una vez comprobado, vamos a ir a... Vamos a retroceder, vamos a ir al menú y WhatsApp Web. Y se nos abrirá la cámara, que nos indica que tenemos que ir a web.whatsapp.com. Vamos a utilizar el navegador Chrome de momento, porque solo allí es compatible. Y una vez en esta URL, pues escaneamos el código. Y cuando escaneamos el código con nuestro dispositivo móvil, vemos que ya tenemos el servicio de WhatsApp Web a disposición. Esto se puede hacer tanto en ordenadores como en tablets. Como han visto, la activación de WhatsApp Web es muy sencilla. Ahora, si aún no tienen la última versión de WhatsApp, yo les dejo un enlace en la descripción del vídeo para que vean dónde descargarlo y la manera de cómo actualizarlo. Los invito también a comentar qué les parece este servicio, si es lo que esperaban de WhatsApp o esperan una aplicación que se instale como tal en su ordenador. También los invito a que se suscriban a Proyecto Byte para más información como esta. Y nos vemos hasta un siguiente vídeo. Chao.